Ok raza chequen Ya están listas Ok mi raza chequen Aquí está su compa el chef truchín Miren vamos a hacer unas Fajitas de De trucha Con camarón Y pues aquí tengo los ingredientes Ya aquí tengo el sartén ya está caliente Le echamos media taza De mantequilla y Lo que le vamos a echar va a ser Chiles campana De colores tenemos verdes Amarillos anaranjados y rojos Y tenemos aquí Cebolla Chile verde y tomate Y aquí está la mantequilla Le vamos a echar poquito limón Y le vamos a estar echando el lemon pepper Y sal de ajo Entonces Este vamos a Echar primero los chiles campana Aquí ya en la mantequilla Miren Son muchos ¿Tú crees que vamos a comer todo esto? Ya se di un poquito Ok Aquí ya este No crean que soy un cocinero caperrón Pero le estamos haciendo aquí Al cuento para traerles Algo de como Este Yo no como las truchas Le echo esto ya Le vamos a echar también cebolla Los chiles verdes Y tomate Cheque Mientras se cocina la verdura Vamos a echarle Este El lemon pepper A la trucha Estas truchitas las atrapamos ayer Ayer en Big Bird Entonces Le vamos a echar un poco de ¿Tú me dices? ¿Le echo más? Sí Ok Me dijo la productora de De cámaras Que le eche más Ok Le echamos lemon pepper Y ahora le vamos a echar sal de ajo Poquito De esta no le vamos a echar poquita Porque también le vamos a echar sal Ok Miren Aquí está la truchita fresca Y Entonces ahora lo mismo Le vamos a echar a los camarones Le vamos a echar a su Lemon pepper Mucho o más o menos De esta Y guárgalo Con esa Para que queden Bien aciditos Con el limón Y La sal de ajo Con esa Ya Ok Ahí le tantean ustedes Los ingredientes Porque Nomás le eché ahí Al montón Miren Ahí están los camarones Y la trucha Entonces vamos a esperar que Vamos a esperar que Que estén las verduras Miren ya se están cocinando aquí las Las verduras Aquí tenemos El pescado y los camarones Nos vemos ya cuando esté listo Ok mi raza Chequen ya está A medios A medio término Las verduras Todos los chiles Que le pusimos Pusimos a cocinar primero Entonces miren Vamos a echar la truchita Trucha Esta es una trucha Y vamos a echar Los camarones También Son como unos 15 camarones Entonces Ustedes ya no participan Haganse para acá Empezamos a revolver Y los vamos a tapar Por otros Cuantos minutos Para que se termine De cocinar Toda la verdura Ya con el pescado Y los camarones Y pues ahorita Este Veremos el Resultado final Mi raza Ok raza Chequen Ya están listas Le apagamos Ya le apagamos Y A ver Miren Salen Bien jugosas Raza Chequen Miren Vamos a llenar El primer plato Va a ser la primera ronda Y Miren No voy a comer Tortilla Miren Ahí está El pequeño Platito Que se va a devorar Aquí el chef Truchin Ok Ok Está el primero Chequen Ok raza Chequen Miren el platito Chequen nomás Miren nomás Entonces Vamos a darle El visto bueno Ya los había Hecho una vez Este El año pasado Wow Ahí está bien de sal No ocupa más sal Con la pura sal De De Lemon Pepper O cual era Con la sal De ajo Con esas Estuvo No No ocupa Echarle más Miren Ya está Y pues Vamos a A darle Wow La neta No es porque Yo las hice Pero Están bien Charolais Ahí estamos Raza Aquí quedó La receta Del chef Mister Trucha